Y alguno atiendo exacto, alguno tiene que perder No hay templos ni cartón, aquí lo hacemos, hard work Tiro tiro, mato a mi enemigo, no me giro, pero miro por la mira, te persigo No me paras ni un vampiro, yo le quemo con mi tiro Siempre digo lo que pienso, pero nunca me retiro Primo, soy como un zafiro, mi rap es ahora fino, ahora fino y lo fino